¡Hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Zenitron y hoy vamos a reaccionar a las siete personas de Twitch más ante nuestro servidor Dross y bueno, como pueden notar, tenemos avatar nuevo. No sé qué ejemplo, era la única talla que había, literalmente. Bueno, sin más que decir, ¡comencemos! ¡Hola! ¡Vamos a ver qué tal! Están jubilando a muchos youtubers, pues. Los streamers son la moda. Ya, vamos a hacer un conflicto. Estamos con mamá, ¿sí? Fí esto y pensé que le iban a agarrar la mano. Por eso, océanos de gente intentan ganarse la vida transmitiendo. La comunidad se ha hecho más grande y con ello, como toda cosa que se corrompe, bastardea y populariza, las anécdotas e historias agrias y oscuras de streamers florecen por obra y arte de la naturaleza humana. Prepárate, no para un viaje perturbador, sino para un maremoto de escándalo y vergüenza ajena, lo cual puede producirte tanto dolor como el terror. Fierta, este huevón se levantó en la secha cuando se ponía que era parapléjico. No, lo anhelo de por día. En sí mismo, porque te garantizo que no podrás dejar de pensar en estos ridículos, nefastos y también miserables streamers y lo que hicieron. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Prepárate muy bien, porque estos son 7 personas de *** en Twitch. ¡Ay, no! Tú tenías que separar, estaba ahí. Número 7 Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, Porque allá afuera en la ciberautopista hay todo un ejército de goblins coprófagos dispuestos a lincharte si estás teniendo un mal día. Sin embargo, te pregunto, ¿Quién no tuvo alguna vez un amigo o conocido que no se podía amarrar la lengua? Hay gente con exceso de entusiasmo Que no tienen un amigo o amiga cerca para darles un codazo Hay gente que no sabe canalizar bien su frustración Un jugador de lo tenía que ser Mete en la pata Te presento a Trainwrex Por su traducción del inglés Trainwrex quiere decir Desastre de tren O Choque de trenes La ironía es más descomunal que un jefe de Elden Ring ¿Qué dijo este tipo para que lo funaran? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este tipo para que lo funaran? ¿Qué dijo este tipo para que lo funaran? Estoy lleno de toda la mierda que ocurre en esta comunidad La comunidad de seres humanos y nerds Los niños que se han dictado Los niños que se han dictado Los niños que se han dictado en el mundo del gaming Porque el mundo real era demasiado malo El problema no es Estando a pedir un juego como a escapir No sé El problema es muy simple El problema es cuando Usas eso Y te empiezas a Lo mismo pasa con el lanje Lo mismo pasa con la apuesta Lo mismo pasa con el alcohol de hecho pasa con otro montón de bike, pero lo que está de moda es lo que más se nota. Pues piensen, la gente ha querido escapar del mundo durante miles de años tomando alcohol y comiendo un bus alucinógeno. Así que, piensenlo bien, señor. Piénsenlo bien. ¡Ay, no! ¡Qué cagada! ¡Ay, no! Es casi seguro que creyó estar quedando bien. Lamentablemente solo sirvió para arruinar su carrera de streamer. Número 7 Número 6 Ella se hacía llamar Lea la Legendaria e iba directo a convertirse en una estrella hasta que hizo algo todavía peor que el streamer anterior. Lea hizo un comentario desafortunado hacia... Niños con cáncer. ¡Ay! ¡Qué cagada! Toda persona inteligente en la audiencia, seguramente, antes de pasar factura a Lea, van a querer ver el video para juzgar el contexto. Y es en el contexto donde está el problema. Ella estaba haciendo un drunk stream, por su traducción del inglés. Y es un stream borracho, donde la persona a cargo del show se pone a beber. Si estás pensando que esto en algunas personas es muy mala idea, es porque lo es. Quizá hay gente que, por más borracha que esté, guarda un saludable grado de raciocinio. Pero también hay gente que, borracha, no se amarra a la lengua. Eso es lo que le pasó a Lea, y por eso, hundió una muy exitosa carrera como streamer. Si ves que la sociedad no se aguanta tu basadez, entonces, ¿por qué buscas pleito con el destino transmitiendo en estado de embriaguez? No, 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 no. No, 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 no awful happened during the genetic sequencing of their bodies and their fucking proteins that were supposed to catch that mistake didn't catch the mistake and now here we are and we do not have the fucking technology yet to do it but yes you should donate to perhaps further the research for the technology to help these kids but I'm going to be honest with you those kids I'm not a monster I'm literally telling you the truth mmm ya me perdí ese those kids I'm not a monster I'm literally telling you the truth uff bueno tienes razón pero mejor no digas eso la busquen no quería más ahora 5 el maravilloso Santiago Segura se cansó a través de su personaje torrente de demostrarnos la trágica realidad tras el típico racista español un ser generalmente rechoncho desagradable a la vista de aspecto desgarbado sucio inmoral y de personalidad proceder y aspecto gracientos con todo lo anterior no describo a torrente el mejor mira el jugador de LOL nivel legendario definición gráfica sino el tipo de personas que el genial Santi parodia he aquí un ejemplo perfecto en alma y también huerpo te presento a Juan Hernández alias Anug Bost ¿Racismo sí o no? Sí este Anug es un tío porque últimamente pues no sé lo veo por todas partes creo que al ser progre te viraliza más la cuenta de Twitter y por eso será de repente ha salido de la nada con sus cosas progre sus cosas feministas pero es que resulta que el tío es racista pero racista de cojones si vio es por estereotipo diría que ella es la soltera porque además por el color sinceramente por el color estamos terminando de ver la velada virus versus mono y me pone alguien que es racista es porque es argentino yo soy socialista sí, mogollón a mí me gusta pagar impuestos y ojalá fueran más altos Anug es el perro de Johan y entonces pues tiene como cariño a la comunidad y escriben siempre entonces cuando aparece el perro de Johan en el stream entonces ponen Anug ese es el lore esa es la magia entre comillas de la xenofobia que no se mira a sí misma al espejo con qué derecho una persona que luce así se burla de gente de otros países Anug Bost apodado adecuadamente Anug Bosta por su cada vez mayor número de detractores no es un alcohólico obeso de 40 años que es lo que pareciera a simple vista tiene apenas 22 y ya parece que la vida ya espera verga este tipo tiene dos años menos no si tres años menos que yo mejor no me joda y merda yo pensé que yo era feo porque a mí me han dicho no que no 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 le voy a contar una vez una vez a mí me construyeron con un tipo de 45 años yo me quedé como perdí la fe ese día le hubiera pasado con un camión de basura por encima quizá a pesar de que este racista rechonchito abusa del azúcar y la mantequilla su aspecto sea culpa de sus genes y no suya lo que sí es culpa suya es tener un cementerio de estiércol donde debiera tener una cabeza bien amueblada ya que en sus peleas ha sido conocido por usar a sus idiotas útiles de twitter para bajezas el fenomenal Frank Cuesta muy como el querido Javi Oliveira tienen mucho para decir al respecto esto nos demuestra una valiosa lección la gente tiende a exteriorizar lo que lleva por dentro Juan Hernández es ya conocido por responder insultos hacia su persona con epítetos xenófobos y racistas lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta que él se considera un izquierdista progresista en búsqueda de crecer su autoestima Anugbost intenta rebajar a los demás escribiendo por chat que está ocupado pues está por tener relaciones sexuales sexuales para ser alguien que se burla de los mayores Anu utiliza estrategias de niñato de la era boomer para sentirse validado pues que adultos se vanagloria de tener una vida sexual sana y normal esto añade algo más a su hedionda personalidad una inmadurez galopante que asqueroso ¿no? o sea totalmente realmente intentando después de haberme insultado después de haberme mencionado como padre después de haber sido un racista has puesto 8000 excusas que han sido mentiras para no subir y ahora resulta que estás intentando hacerte el chulo ¿por qué fumas? para hacerme el chulo el diario de Patricia eso sí que era divertido tío que me has mandado una foto de una persona con el pelo largo de espalda para intentar justificar que estás con una mujer pedazo de incel y que estás aquí en el chat diciendo que vas a follar hoy y literalmente yo mando en tu horario de polvo o sea literalmente estás ahí esperando a que nosotros hablemos de ti sufriendo para poder follar o no donde quieras que estés con tantas contradicciones como kilos a este Adonis de cloaca que a sus 22 añitos parece ya un conscripto ruso de 50 con problemas de alcoholismo o el hijo perdido de alguno de los trolls de esta película tiene otro defecto para añadir hacia su ya repulsa existencia Anu o Juan tiene más restos de deposición canina en la lengua que saliva porque encima ha sido conocido por lamerle la suela de los zapatos a streamers más grandes con tal de hacerse conocido el delusionado eres tú Anuj te lo voy a decir con mucho respeto tú eres literalmente como Irene Montero pero empringado es decir tú hace 4 o 5 años estabas poniendo los tweets más machistas que he visto en mi put totalmente sin embargo sin embargo Anuj Bost o Anuj Cook o Anuj Bosta mientras más lo conocen más burlas le inventan a su nombre así que llamémoslo Juan siendo con toda seguridad el streamer menos popular en este top ha conseguido algo de lo que quizá no se dé cuenta tiene haters toda persona conocida desde un influencer hasta el Papa los tiene pero tener haters cuando no eres conocido es un testimonio de la personalidad graciente y de bajo cociente intelectual de este personaje quien va en aras a ser el Cartman hecho en China o el Cartman versión película de Bollywood número 5 vamos a ver qué locuras hay ahora número 4 su nombre es Natalia Mogollón pero se le conoce mejor como Alinity otra figura que disfrutó de un ascenso meteórico en Twitch pero que metió la pata sin embargo a diferencia de Lea la legendaria Alinity merece ir a un círculo más profundo en el infierno de los funados ya había cosechado múltiples críticas ella y sus fans a quienes se les conocen en el argot de internet como Sims actitudes actitudes vamos a ver bueno miren te podría decir que eso es un sin señor mira leen 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 y no leen la barca de agua ok a seguir bien actitudes menos las numerosas críticas a Alinity fueron algo que no impedía su crecimiento entonces ella cometió el pecado mortal de internet hacer molestar a una horda de imbéciles canceló manos en Twitter por algo que dijiste hace 20 años me refiero a algo verdaderamente malo maltratar animales Natalia ha sido vista en pleno streaming tratando de manera brusca y cuestionable a sus gatos en el año 2019 fue vista y de esto se salvó de una funa escupiendo vodka directo al hocico de uno de ellos PETA la sociedad internacional que se dedica a proteger animales hizo un tweet denunciándola hay quienes dicen que se exageró en demasía el maltrato de Natalia hacia sus mascotas lo que ocurrió lo estás viendo en pantalla ¿tú qué opinas? ¿cómo la juzgas? número 4 bueno eso depende porque también pudo pasar algo que no entendimos pero obviamente no lo ha publicado número 3 a ver qué locuras pasan ahora no todos pueden convertirse en estrellas de internet esta realidad hace pensar a algunas personas que quienes logran dar ese paso y convertirse en influencers es porque seguramente son elegidos de alguna tecnodeidad eso amén de ser pamplinas hace pensar a las personas que un influencer es alguien necesariamente especial bueno piénsalo si fuera una tecnodeidad la que te hace influencer hay veces que la está basada y hay veces que que verga es un pampli peor todavía la gente cree que por mera estadística no existen influencers con defectos graves como por ejemplo ser psicópatas te presento a simón scott mejor conocida como acualadora una persona que durante mucho tiempo enamoró a la gente con su carisma y personalidad pero que accidentalmente durante una conversación en vivo demostró la clase de persona que es arruinando su carrera en el proceso lo I don't know. ¿Qué about you, Aqua? ¿Qué es lo que ha hecho con alguien? Cam up in the Tiny Jam, por ejemplo, cuando llegué a alguien. Uh, yeah, yeah. Bueno, yo used to work como un veterinario técnico, so I, uh, once killed a mi dog. Oh, on purpose? Yeah, pero no uno knew, porque, you know, oh, no. Oh, no. Oh, yeah, yeah. What's wrong? Well, I used to work as a veterinary technician, so I, uh, once killed a mi dog. Oh, yeah. On purpose? Yeah, but no one knew, because, you know, oh, my God. Oh, no. Oh, my God. That's really bad. I'm going to pretend like you didn't say that. Just say it was an accident. It was an accident. Oh, my God. Skogen, thank you for the $4.20 donation. I appreciate that. Oh, no. Número dos. De la persona que estuvo a punto de quedarse con el primer lugar, se han dicho muchas cosas. ¿Cómo? Que es el hombre milagro, que tiene poderes mágicos, que es el elegido de Jesucristo. Pero, ojo, porque todo fue a manera de burla y no ayuda nada que el nombre del segundo jefe final de este top sea, casualmente, Ángel. Te presento al señor Ángel Javier. Ay, no, oye, te lo vi, te lo vi. Su nombre de influencer es Cillian O.P., un sujeto que, uno querría poder decir, que se hizo famoso en Twitch, dada sus habilidades con el wow. Pero lo cierto es que Ángel saltó a la fama por estar paralizado de la cintura para abajo. ¡Oh, sí! Cillian era visto en Twitch usando una silla de ruedas. Eso llamó poderosamente la atención de la gente. La historia conmovió a miles de personas. Puso algo de color al panteón de streamers. ¿Por qué no puede un parapléjico como él ser gamer? ¿Por qué no puede ser streamer? ¿Por qué no puede ser influencer? Alguien que está en silla de ruedas. La respuesta a todas esas preguntas es clara. La respuesta a todas esas preguntas, de hecho, hizo de Cillian una de las personas más exitosas en la historia de los donativos de Twitch. La gente, gustosa y convencida, empezó a darle dinero. Ángel agradecía cada dólar. Y no era para menos, pues él dejaba claro lo dolorosamente obvio. Los gastos médicos de una persona paralizada son altos. Y los desafíos y problemas que enfrentan día a día muchos más de los que gran parte de nosotros, quienes gozamos de buena salud, podemos siquiera comprender. Bueno. Pero ahora la plata llegaba a raudales. Cillian no fue de los streamers más famosos de Twitch, pero sí de los que más recibían plata. La gente estaba feliz no solo de darle mucho dinero, sino de darle amor, cariño, respeto. Por fin, la vida le sonreía a este parapléjico. Hasta que un día... Ya vale más. No te voy a describir cómo fue la funa de Cillian. Solo ten en cuenta que se trató de una de las cancelaciones más brutales en la historia de Cillian. En contra de la cultura de la cancelación, quiero que sepas que hasta un servidor quien te cuenta esta historia estuvo de acuerdo con cada segundo de ella. La carrera de Cillian no solo explotó como una bomba atómica, sino que además pasó a ser uno de los influencers más vilipendiados en la historia de Twitch. Por fingir una discapacidad. Una que le dio docenas Oye, ¿todos son de esta oliva? Docenas y docenas de miles de dólares y me quedó corto. No se puede caer mucho más bajo que esto, salvo lo que mora en el primer lugar. ¿Cómo va a ser en el primer lugar? ¿Mora en el primer lugar? Número uno. Vamos, 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 vamos. Este tipo de persona nos parecía repulsa cuando los veíamos entre youtubers, pero con los streamers el problema se exacerbó. Suficiente asco sentimos, suficientes anécdotas vomitivas presenciamos por parte de gente que es capaz de cualquier bajeza para ganar la fama que perdieron. Antes eran alguien, pero hoy son la meca de la irrelevancia. por eso por eso piensan que apuñalar a un amigo o ex amigo por la espalda cuando está en un momento bajo les va a servir para que la gente los vuelva a querer. los pobres infelices no tienen idea de por qué los dejaron de querer en primer lugar y cuando el dinero está involucrado hay quienes se vuelven mucho mucho peor te presento al streamer ruso Stanislav Rechetnikov y por conocido como Stas Rifley o Rifley a secas Ah, el que mató a la novia en el frío Es el rey de este top ¿Es él? Nacido en 1990 Stas tiene 33 años a la fecha de subido este video y representa una situación horrible en el que no solo el streamer sino su audiencia son culpables ¿Paso que hizo? Oh sí porque es la audiencia de estas personas quienes ofrecen dinero hora para que se humillen hora para que humillen a otras personas El señor Rechetnikov pertenecía a ese último grupo y el 3 de diciembre del año 2020 su audiencia y él llegaron demasiado lejos Una persona no identificada ofreció una cifra cercana a los mil dólares para maltratar en pleno streaming a su novia Valentina Grigorieva No era algo nuevo Stas ya le había rociado gas pimienta a Valentina a cambio de plata pero aquel fatídico 3 de diciembre a petición de la audiencia la forzó a pasar varios minutos a la intemperie en el balcón Ah, sí ese por el ruso te recuerdo que hablamos de Rusia un lugar que en diciembre tiene temperaturas que oscilan entre una máxima de menos 10 grados y una mínima de menos 40 la idea como no era hacer sufrir a Valentina pero tanto a aquella miserable audiencia como al idiota inmoral de Stas se les fue la mano Valentina entró en estado de hipotermia y murió en el balcón Balia ¿Estás viva? ¡Mi conejita! ¿Qué te pasa? ¡Balia! ¡Balia! ¡Mierda! ¿Te ves como muerta? ¡Conejita, por favor, dime algo! ¡Me estoy preocupando! ¡Mierda! ¡No siento su aliento! ¡Chicos! ¡No tiene pulso! ¡Está pálida! ¡Ella no respira! Se le escuchaba decir en pleno streaming a un cada vez más preocupado Staz. ¿Quieres saber cuál es la cerecita sobre el pastel? Valentina estaba embarazada de su hijo. ¿Qué es peor? ¿Todo lo que te conté ya? ¿O que la justicia rusa decidió dar tan solo seis años de cárcel al señor Stanislav Mershethnikov? ¿Cuándo quieren apostar que, cuando él salga de prisión, lo primero que hará será volver a los streamings, aprovechando los resabios de su fama y del escándalo? Lamento terminar este video de manera tan deprimente, pero... No te preocupes, Gross. Tenía que ser así. Tenía que ser así, Gross. Tenía que ser así, Gross. No te preocupes. Entendemos. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y... Bueno, gracias, Gross, por este video. Muchas gracias por ver conmigo y, bueno, triste el final, pero... ¿Qué merecía la cárcel? No hay de otra. Sin más que nos vemos, suscríbanse, por favor. Y sin más que decir, ¡nos vemos!